Te cantaré Tierra de Güemes Lo que siente el corazón Y en la garganta me duele Lo que siente el corazón Y en la garganta me duele Quiero volver Para estar entre tu gente Cuando el río de la fe Se hace milagro en septiembre Cuando el río de la fe Se hace milagro en septiembre Como quisiera volver A pisar tus verdes calles En tu carpa quiero arder Cantando en los carnavales Y en un bombo acronador Hacerme iracha en el baile Vamos con la otra Para nuestra salta Te quiero tanto Quiero evocar Tu monte agreste La madera ya en oran Me vuelve los ojos verdes La madera ya en oran Me vuelve los ojos verdes Yacobo real Yacobo real Tierra caliente En la piel del Guayacán En la piel del Guayacán Tus esperanzas florecen Como quisiera volver A pisar tus verdes calles En tu carpa quiero arder Cantando en los carnavales Y en un bombo acronador Hacerme iracha en el baile ¡Graciasmy! zwe Patreon Hacerme iracha en el baile Gracias.